En esta oportunidad vamos a ver una de las audiencias de juzgamiento del señor Costa Buta contra Bacchus, que fue en el mes de enero ya la sentencia se ha declarado fundada, pero es interesante esta audiencia porque en ella declara el representante de Bacchus y hace una serie de afirmaciones que no se ajustan a la verdad como lo vamos a demostrar y demuestra su intención de evadir las preguntas, veamos Si tuviéramos que ponerle un título le pondríamos el valor de la verdad ¿Verdad o falso? Esta es la parte de la ley, artículo 21, que permite presentar pruebas nuevas como estamos apreciando Vamos a dar inicio a la continuación de la audiencia de juzgamiento que en el expediente número 5541 del año 2013 citado para el día de hoy, 27 de enero del 2014 a horas 3 y media Las partes van a identificarse, empezando por la parte demandante Erick Antonio Costaguta, izquierdo, con DNI 05640381 domiciliado en prolongación Ayacucho 517, departamento 3 y San Miguel Buenas tardes doctora, Carlos C. Carpio, con colegiatura 07474 casilla electrónica 6842 Ustedes Buenas tardes doctora, mi nombre es Carlos Fernando Morales Pomazonco Vengo en calidad de abogado y apoderado de la co-demandada Unión de Cervecerías Peruanas Bacus y Johnston con domicilio real en la avenida Nicolás y John, número 3986, AT Vitarte, Lima Mi DNI es 41572726 Nuestra casilla es la del número 3714 del Colegio de Abogados de Lima La casilla electrónica 1692 y mi registro en el Colegio de Abogados de Lima es el 46675 Buenas tardes doctora, mi nombre es Víctor Otoniela Valle Peña Vengo en calidad de liquidador de San Ignacio S.A. IDNI 0723828 y el domicilio real de la empresa de esa avenida La Molina 3443 Oficina 001A La Molina Buenas tardes, mi nombre es Miguel Rubio Aion Vengo en calidad de abogado de San Ignacio S.A. en liquidación con registro en el Colegio de Abogados de Lima 43932 y casilla electrónica 9341 Ya Estábamos, habíamos quedado pendiente de que las partes, las co-demandadas expongan lo conveniente a su derecho respecto al documento convenio de entrega de incentivos del señor La Rosa Ríos Silvio Johnny y además el expediente que ha sido presentado por la parte demandada demandante y que había sido admitido Consecuencia, vamos a escuchar lo conveniente a lo que pongan las partes co-demandadas respecto a dichos documentos Muchas gracias doctora En principio es preciso indicar que lo que vamos por parte de Bacus a indicar si bien no es una cuestión probatoria propiamente dicho si vamos a a explicar al juzgado si bien no tampoco es el proceso la demandante en el cual estamos discutiendo pero si como es que aparece este documento este es un documento en el cual el señor La Rosa Ríos cuando al momento de cesar en Bacus se le firma un convenio y lo que se establece exactamente en esta preliquidación es para la parte demandante existiría pues una la organización Bacusisa se habría iniciado desde el año 92 y que el caso o el señor Silvio Silvio Johnny La Rosa Ríos habría ingresado en el año 92 pero eso no es cierto y lamentablemente se está descontextualizando la forma como se emitió este documento y lo dice y se corrobora con el propio convenio que aparece en la primera parte en donde se establece claramente que el señor Silvio La Rosa ingresó a la cervecería representada el 1 de julio del año 2011 incluso en esta preliquidación que se presenta acá se establece como ingreso fecha de ingreso a la UCPBJ Bacus y Johnston el 1 de julio del año 2011 ¿por qué se señala el 1 de junio del año 92? en primer lugar no es que haya ingresado a la organización Bacus porque Bacus como grupo no existe lo que existe es el grupo Sad Miller entonces ¿qué es la política que existe en el grupo Sad Miller? es de que los trabajadores que se encuentran bajo o trabajan dentro de la empresa del grupo y por alguna razón pasan a otra empresa del grupo la política del grupo Sad Miller es finalmente reconocer el tiempo de servicios a efectos de alguna compensación al finalizar el vínculo laboral en cualquiera de la empresa que esto suceda en este caso el señor Silvio de la Rosa terminó su vínculo laboral en Bacus pudo haber sido en San Ignacio bueno ya en su momento mi co-demandada lo explicará si es que efectivamente es así pero es que la política de Sad Miller funciona de esa manera en el caso de si bien este caso no es aplicable al demandante y es por eso que nosotros sostenemos que este documento es impertinente porque en el caso del demandante el señor siempre trabajó para San Ignacio del año 2005 al 2009 y el caso del señor Silvio de la Rosa es un caso muy particular porque él trabajó en San Ignacio y al resolverse el contrato entre Bacus y San Ignacio en julio del año 2011 es de que él postula a Bacus y es contratado por Bacus y es por eso que finalmente él culmina su vínculo laboral en nuestra empresa situación totalmente distinta a la del demandante que siempre fue un trabajador de San Ignacio nunca postuló a Bacus y concluyó su vínculo laboral en San Ignacio es por eso que nosotros sostenemos de que este documento es totalmente impertinente y obedece a una situación particular de un trabajador que estuvo en dos empresas del grupo San Miller y es por eso que en el documento en la pre-liquidación se establece como ingreso a la organización la fecha en que habría ingresado a la empresa San Ignacio porque también es parte del grupo San Miller desde el año 2007 sin embargo se quiere o se pretendería aprobar con este documento contrario a todos los documentos que hemos presentado incluso los contratos de Bacus y San Ignacio que datan del año 2007 de que Bacus sería la empresa principal y CISA sería una filial lo cual es totalmente falso y como digo y con esto concluyo se estaría descontextualizando el verdadero Bacus Bacus nos dice en la última parte hemos escuchado que es falso que Bacus sea la principal y San Ignacio sea filial entonces la pregunta es por qué tiene un departamento de administraciones filiales en el año 98 cuál es el motivo a quién se quiere tomar el pelo este es un documento que está en el expediente y en el cual como ustedes ven San Ignacio se somete y se le está comunicando algunas cosas este es otro documento del año 2006 dirigido también por San Ignacio a Bacus al jefe de departamento de desarrollo de personal de filiales y el representante de Bacus nos dice que es falso de que exista una relación principal filial entonces para qué se tiene un departamento de filiales si eso es falso se puede mentir tan descaradamente lamentablemente parece que sí la norma laboral respecto a la conducta de las partes es muy clara impide que las partes mientan y exige que seamos veraces es decir digamos siempre la verdad pero acá estamos viendo que no se dice la verdad debería haber una sanción claro que sí una sanción para Bacus una sanción lamentablemente para los colegas para los abogados que se están prestando a este juego y que están perjudicando a los trabajadores definitivamente porque los están sometiendo a un juicio necesario es importante que se tenga presente esto para qué tenemos una ley que exige las partes es veracidad casualmente es el éxito de la nueva ley los jueces laborales tienen un rol protagónico dice la norma en el desarrollo e impulso del proceso impiden y sancionan la inconducta contra los deberes de veracidad probidad lealtad y buena fe en las partes pero es exactamente lo que está demostrando Bacus la falta de buena fe esperemos que haya un cambio de actitud y se sanciona Bacus y se sanciona y se sanciona y se sanciona